Te encuentras de paseo en la Florida Central, estás en el área del Gran Orlando visitando los parques de Disney porque siempre habías querido venir o siempre vienes todos los años o tus hijos te dijeron que este año tenían que ir para Disney o para Universal o querías venir a la Florida Central por el excelente clima que tenemos en esta época decembrina. Si estás buscando adicionalmente comprar una casa, si tú quieres hacer realidad el sueño americano, si eres inversionista o estás pensando en mudarte a la Florida Central, tengo buenas noticias para ti. Tengo esta comunidad en Apopka, pegadita a la 429 que es una super vía que te lleva a cualquier lado de la Florida Central que tiene casas disponibles, casas para entrega inmediata en el próximo mes, en los próximos dos meses que te dan ayuda para tus gastos de cierre. Si tú quieres la mejor información porque te encuentras visitando la Florida Central y no sabes exactamente a cuál agente de Real Estate llamar, nosotros en Welty Realty nos especializamos por mostrarle lo mejor a nuestros clientes. Llámanos a Welty Realty al 321-977-2024 y te vamos a ayudar a hacer realidad el sueño americano aquí en la Florida Central porque así se puede.